Diez estrenos renovan la cartelera cinematográfica, entre ellos el documental argentino Arribeños, de Marcos Rodríguez. La cámara recorre la zona del barrio chino de Belgrano, donde se concentran inmigrantes taiwaneses y sus costumbres. Rodríguez logra un interesante contrapunto de sentimientos, los de los que sienten nostalgia por la tierra natal, pero que a la vez han establecido sus raíces en la Argentina. Para ver. El segundo de los estrenos de la semana es El Hombre Nuevo, el uruguayo Aldo Garay. Estefanía tiene 42 años, es una travesti nicaragüense que en su infancia vivió la Revolución Sandinista. Más tarde en Montevideo fue un joven comprometido y que hoy, 26 años después de superar drogas y prostitución, se gana la vida cuidando coches. Una mirada singular a una leyenda urbana montevideana. La primera de las seis ficciones estadounidenses de la semana es Creed, Corazón de Campeón. Adonis Johnson nunca conoció a su famoso padre, Apollo Creed, quien murió antes de que él naciera, poco después de enfrentar a Rocky Balboa, que ahora será su entrenador. Sylvester Stallone respalda este producto para nostálgicos del boxeo, con el que quiere llevarse un puñado de dólares. También estadounidense es Orgullo, Prejuicio y Zombies. Es una adaptación de la novela gráfica de Seth Graham Smith, versión libre del clásico literario de John Austin, esta vez con una distinguida población inglesa invadida por zombis. Una delirante propuesta de Burst Tears que abrevan el cine de género con lindas chicas que hacen de todo en materia de artes marciales y dagas para sacarse de encima a los muertos vivos. También de terror, pero más clásica, es el niño. Sigue la historia de una niñera que es contratada por una pareja para que cuide a un muñeco de aspecto humano. Ellos tratan el juguete como si fuese verdadero para sobrellevar el reciente fallecimiento de su hijo. Poco a poco la niñera se irá convenciendo de que el muñeco está vivo. William Brent Bell no consigue nada demasiado nuevo en materia de muñecos que como Chucky y tantos de su estirpe, cobran vida. Todd Haynes propone Carol, basado en un relato de Patricia Highsmith con seis nominaciones al Oscar. Tears es una joven empleada de Manhattan con un novio apuesto al que no quiere y cuyo verdadero sueño es ser fotógrafa. Todo cambiará cuando aparece en su vida Carol, una mujer de clase alta con fuerte temperamento y matrimonio que aborrece. Una apasionante historia de amor entre mujeres con memorables trabajos de Cate Blanchett y Ronnie Mara. Para ver. No debería ser así. Lo sé. ¿Para qué? Para los amantes de la acción, llega Bus 657, el escape del siglo. Un croupier de casino que no tiene el dinero necesario para pagar el tratamiento médico de su hija se asocia a un compañero de trabajo para asaltar el lugar. El problema es que para escapar deberán secuestrar un colectivo. Nada demasiado nuevo, solo acción de principio a fin. La primera de las tres propuestas de animación de la semana es Anomalisa, con una candidatura al Oscar como mejor animación. Un escritor de libros acerca de atención al cliente soporta una vida monótona porque todo el mundo le parece y le suena igual. Una chica, Lisa, le suena diferente a sus oídos y está dispuesto a abandonarlo todo y a todos para alcanzar con ella la felicidad. Un film que tiene como atractivo parecer una copia dibujada de actores de carne y hueso. Atención, no es para chicos. La segunda animación de la semana es una familia espacial del español Enrique Gato. Mike, hijo y nieto de astronautas, lucha por impedir que un malvado millonario colonice la Luna para explotar sus recursos. La idea del magnate es borrar los rastros de la expedición del Apolo 11. Por eso Mike viajará con sus amigos y su abuelo para conseguir la bandera estadounidense que estuvo allí desde 1969. El talento de la animación española al servicio de un producto para público estadounidense. Vamos los niños, tenemos una misión. Finalmente, también de animación, pero de origen mexicano, es un gallo con muchos huevos. Un ranchero malvado engaña a la dueña del lugar donde vive el gallito Toto y la obliga a apostar la propiedad en una pelea de gallos. El pequeño es la única opción para defender su hogar, por lo que deberá entrenarse y en una semana vencer al campeón. Un dibujo animado muy básico con un humor demasiado localista que no puede justificar su estreno en salas. ¡Pérenme, pérenme del verbo operar! Si se dan cuenta que ahí hay humanos y yo soy un huevo de confeti, esa combinación termina en alguien arrojándome. Una semana con 10 estrenos y para destacar 3. Arribeños, Carol y Anomaliza. Hasta el jueves próximo, buen cine. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!